Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra, habrán en buena música, muy contentos porque hoy es un día precioso. Sí, Señor, hoy es un precioso día. Hoy es el día del Señor. Hoy es día del Señor. Todos los días son del Señor. Pero hoy nosotros aprendemos con el Padre nuestro a decir hoy. Uy, Señor mío, qué cosa bella. Que nos enseñó nada menos que el Maestro de toda oración. ¿Cuál es el Maestro de toda oración? El Señor Jesucristo. Que vino a salvarnos. Vino a darnos la oportunidad de ir al cielo. Y está muy contento de saber que su sacrificio no fue en vano. Porque lágrimas, llanto, dolor, sufrimiento. Y esa gracia de nosotros poder ir al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios en el corazón de los que me están escuchando, me están viendo. Uy, Dios mío, Señor. www.radionatividad.tv.com El reino de Dios en el corazón suyo. Uy, Señor mío. Gracias, Padre del cielo. Porque nos permite tener el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, Isidra? Paz y adelante. Dice el Señor en su palabra, Carta a los Romanos, capítulo 8. Que justicia, paz, alegría y gozo en el espíritu. ¿Cómo están, queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Deseándoles que este sea un día de gran bendición. De paz en cada uno de sus corazones. Y bendiciones para usted y toda su familia. Así que nos alegramos porque sabemos que tú ahí estás en sintonía. Y quieres recibir más de Dios. Cuando el Señor toca nuestro corazón. Queremos recibir, recibir, alcanzar cada día más. Poderlo conocer para amarlo y servirlo. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal. Y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, bendito sea Dios por este programa de Fiesta en la Zona Norte. Y aquí nos vemos en el Cielo de la Zona Norte. Y aquí nos vemos en el Cielo de la Zona Norte. Y aquí nos vemos en el Cielo de la Zona. Bueno, bendito sea Dios por este momento. Proclamen que el reino de Dios está cerca. Esto es muy importante, este título del prefítero Antonio Paz, aquí en el pan de la palabra. Proclamen que el reino de Dios está cerca. Y entonces aquí tenemos unos invitados especiales que quieren proclamar que el reino de Dios está cerca. A ver quién... Ya va, un momentico. Alejandro nos va a hablar entonces. Pase adelante. Bueno, claro que sí, hermanito. Muy buenos días para todos, para todos aquellos hermanos que nos están escuchando. Espero se encuentren todos muy bien. Nosotros venimos en nombre del prefítero Jesús Duque. Hoy venimos a realizarle una calurosa invitación a todos ustedes. Oye, pero bueno, qué bueno. Una buena invitación. ¿Y qué pueden... cuál es la invitación? A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, chévere. Hoy junto a mi hermana Paola somos integrantes de la hermandad de Emaús Táchira. Y venimos a invitarles este 23 de julio en la parroquia María Reina de Todos los Santos a la primera gran yinca Emaús. Una actividad familiar, netamente familiar, querido hermano. Comienza desde las 10 de la mañana, donde contaremos con venta de platos típicos, tanto de desayuno, almuerzos y meriendas, señor. Ajá. ¿Eso por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá. Bueno, todas estas actividades las estamos realizando profundos de nuestro segundo retiro de hombres y mujeres de la hermandad de Emaús, de nuestra comunidad parroquial. O sea que eso es para bajar los costos de los gastos que se presentan en un retiro porque la gente come. Ay, con un fundamento. Correcto, sí, señor. A ver, Paola nos tiene que decir algo porque tiene esa sonrisa ahí linda y a ver, cuéntenos, pasa adelante. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias. Paola y nos da mucho gusto saber que viene. Claro que sí, muchas gracias. De alguien muy especial que queremos mucho y que se rompió su dedito. ¿Usted lo conoce? ¿A quién es? Mi papá, claro que sí, el señor Rodrigo. Rodrigo, no hombre, porichito. Saludos para él. Ajá. ¿Y para tu mamá, no? Claro que sí, también. Para mi mamá Inés, claro que sí. Un fuerte abrazo para ellos. Bueno, cuéntenos, Paola, no es fácil hacer que los retiros bajen los costos porque es que la comida, la gente come con fundamento y entonces, bueno, pero ¿cómo se hace para mantener un precio para los retiros? Bueno, entonces, bajar los costos. Yo no sé cómo, a ver, Nicira, que usted sabe hacer los presupuestos muy buenos. Sí, pero es que es difícil. Uno quisiera, ¿no, verdad, elevar costos para no tener que pedirle a la gente, pues, lo que es realmente de comida? Pero es difícil porque en este momento todo es muy, muy costoso. Entonces, justamente, por eso uno quiere ajustar los precios. Y ustedes los de Maús, miren que de verdad es una manera muy, muy, haciendo algunas actividades previas para que baje un poco el costo, ¿no? Sí, ha sido un trabajo bastante ardo, bastante duro. Contamos con un grupo bastante grande de la Hermandad de Maús, de la Parroquia María Reina de Todos los Santos, y hemos trabajado muy bien. De verdad que se ha recogido en varias oportunidades. Hemos hecho diferentes actividades en cuanto a comidas, venta de hallacas, perros calientes. Entonces, bueno, ahí nos las ingeniamos para reunir fondos. Oiga, ustedes desde niña tienen que haber oído porque resulta que de tal palo está la astilla. Rodrigo, es un lindo, precioso instrumento de Dios. Lo queremos muchísimo. Un servidor a carta cabal porque de verdad no solo únicamente... Hasta los dedos se los cortan. Hasta los dedos se los cortan. Completa la carne con los dedos. No, no mentira. De verdad que él es un servidor a carta cabal. Lo que uno le ponga realmente o lo que sea necesario, él tiene esa capacidad porque tiene un gran amor por el servicio al Señor. Y en la cocina, maravilloso. Pero también en la parte de herrería y de construcción y todo eso ha sido nuestra gran experiencia porque nosotros hemos construido la casa del Palmar de Galacopé. Hemos construido ahorita la sede que la estamos remodelando por la calle 15 con carrera 17. Y él está siempre ahí con el hermano Mario. Desgastando, desgastando. Y colaborándole al Señor en todo lo que él puede. Y otra cosa muy importante, tu mamita, de no hombre, qué cosa se desgasta también por atender un enfermo, por ese tratamiento que ella... Ella es instrumento de Dios también. No, muy lindo. Bendito sea Dios. Bueno, pero nos alegramos de saber que la descendencia, ahí está pasando algo con Paola porque no hombre, ahí está bien. Y Alejandro, este muchachito, ¿de dónde salió, Alejandro? Bueno, hermanito, yo tengo en la vida pastoral alrededor de 13 años en la parroquia. ¿Verdad? Sí, sí, claro, sí, señor. Uy, mira eso. Y el señor me hizo el llamado a Emmaús hace unos cuatro años, Paolita, que tenemos aquí en Emmaús. Y bueno, hermanito, no solo es un trabajo arduo de mano de obra, también es un trabajo de oración. Bueno, nosotros todos los días oramos por nuestros retiros de Emmaús, hombres y mujeres. Y no solo, hermano, por nuestros retiros. Oramos por todos los retiros de la diócesis de San Cristóbal y de Venezuela. Porque verdaderamente, hermano, es una batalla espiritual la que se libra en estos retiros. Entonces, nada, con muchísimo amor, de verdad, todos los trabajos que se realizan se hacen con amor, con cariño, con oración. Con oración y sobre todo con mucha fe. Bueno, pues le vamos a decir una cosa que nosotros hemos descubierto. En esta experiencia hermosa que el señor nos ha regalado, hemos entendido que hay la diversidad de dones. Porque tenemos dones y diferentes totalmente. Emmaús y Verbo y Vida son muy diferentes. Pero tenemos una experiencia muy bonita. Lo que acaba de decir de la oración es precisamente porque eso es lo que nos ayuda a que los carismas se manifiesten y pueda ver lo que nosotros llamamos diversidad de dones en la unidad de la iglesia. Acuérdense que estamos en la iglesia en salida. Y si no, pregúntale al Papa Francisco para que le dé una catequesis de lo que significa la iglesia en salida. Y si vamos más lejos, bendito sea Dios por la fe que estamos pidiéndole por el obispo también para que tenga salud. Porque también tenemos unas experiencias muy bellas de la catequesis que nos da a Monseñor Mario. Que el señor le siga dando salud para que podamos estarlos escuchando. Bueno, como quisiéramos nosotros estar aquí con ustedes hablando muchas cosas bellas. Pero ya vamos a tener la oportunidad de en algún escenario escucharlos a ustedes. Porque parece que le tienen la facilidad de la palabra y la alegría de la juventud. Precioso regalo. Tú sabes que nosotros los jóvenes tenemos esa... ¿Por qué te ríes, mi amor? Porque es juventud acumulada la de nosotros, ¿no? Ellos son un par de jóvenes. El Papa Francisco, él decía que es un joven... No, el Papa Juan Pablo II, que él era un joven de 96 años, ¿no? ¡Ah, supongo! Dios, tremendo, sí señor. El Papa Juan Pablo II, soy admirador también de ese Papa. Mire, y hablando de añitos y añitos acumulados, queremos felicitar desde el programa al Padre Pío Hernández, que acaba de cumplir 90 años. Anoche estamos celebrando. Así que un saludo al Padre Pío Hernández. Sí, señor. Entonces, también, juventud acumulada, ¿no? Sí, pero mire... Ya acumulada... Con ese garbo. Yo siempre pienso cómo sería la voz del Padre Pío cuando uno es 30, 35 años, ¿no? No necesitaría micrófono de nada de eso, porque de verdad que tiene un garbo muy especial. Y en ese trabajo que hicieron también en Colonsito, el Padre Osvaldo y el Padre Pío. Oye, esos hombres, nah, hombre, con qué fuerza también. Bueno, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Si quieren, pueden repetir nuevamente lo que ustedes han venido. A ver, ¿a qué vinieron ustedes? Bueno, hermanitos, vinimos a promocionar nuestra primera Gran Ginca de Maús a realizarse este 23 de julio en la Parroquia María Reina de Todos los Santos. ¿Eso dónde queda? Queda en Santa Eduviges, Tariva. Sí, señor. A nivel de la autopista San Cristóbal La Fría antes de llegar al viajero. Casi terminando la progresiva número uno. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindaron para venir a expresar nuestra necesidad aquí. Y los esperamos a todos ustedes. Allá, para que nos colaboren y juntos poder realizar este segundo retiro de Maús Hombres y Mujeres de nuestra comunidad parroquial. Qué bien. Paola. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por la oportunidad que nos brindan. Y bueno, por allá los esperamos. Para que se coman un rico montonguito. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Bueno, entonces, repitamos. ¿Eso es? ¿Va a ser? El 23 de julio, cada de domingo. Después de la misa de las 10 de la mañana, precedida por el párroco Gustavo Roa y nuestro querido párroco Jesús Duque. ¡Uy, Dios mío, Señor! Excelente persona. Bendito sea Dios. Bueno, hoy hemos mencionado mucho que es una gincana. Es una gincana, es una gincana. ¿Pero en qué consiste la gincana? La gincana se va a componer de diferentes grupos. Los grupos van a estar conformados por seis personas. Tres mujeres y tres hombres. Cada grupo, cada participante del grupo debe cancelar cinco mil pesos para poderse inscribir en el juego de la gincana. En el juego de la gincana. Correcto. Donde se van a tener diferentes juegos, que eso sí van a ser sorpresa para no practicar antes y no llevar ventaja. Y se van a tener, se van a tomar tiempos. Los ganadores van a ser por tiempos. Vamos a tener tres premios especiales. El primero de los premios va a ser en efectivo. Van a ser trescientos mil pesos en efectivo. El segundo premio para el segundo ganador serían doscientos mil pesos en efectivo. Y el tercero, una limpieza facial para cada uno de los integrantes del tercer ganador. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, jovencitos, esto nos alegra muchísimo de saber que nos entusiasma saber que se está trabajando en llevar almas a los pies del Señor. ¿Usted sabía que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Amén. ¿Ah? ¿Sabía? Bueno, nos vamos entonces con un tema musical y nos alegra mucho de haberlos tenido aquí en este momento y que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias, hermano. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. ¡Pucha, bebe! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Estás escuchando Radio Natividad. ¡Gloria a la vida! 101.7 FM en San Cristóbal. Y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Y las cosas que no son nuevas. No son nuevas. No. Eso es precisamente. Vamos aprendiendo que existió y todas las cosas que pudieron superarse. Porque estaba en comunión con el Señor. Mira esto. Del libro del Génesis, el capítulo 41. Libro del Génesis, capítulo 41. De ahí en adelante podremos nosotros leer muchísimo y aprender mucho. Pero vamos a ver qué aprendemos de este texto. En aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre. ¿Qué? Que hubo hambre. Y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo. Vayan a José. Hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países, iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob junto con otros fueron también a Egipto. Los hijos de Jacob junto con otros fueron también a Egipto a comprar víveres. Pues había hambre en el país de Cana. José gobernaba en todo Egipto. Y los víveres se distribuían de todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Oigan, escuchen esto. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció. Y sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con seriedad, severidad. ¿De dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante tres días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar y les dijo, yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor. Para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad, así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros. Con razón, estábamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió, no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les no entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Usted sabe lo que significa. Voy a decirle aquí un momentico. Cuando José le decía de los sueños que él tenía. A ver, a ver, los víveres se postraron en su presencia. Esta profecía estaba cuando José estaba niño. Le decía a sus hermanos mayores que había soñado una experiencia de cómo se postraban ante él. Y esa experiencia no les gustó porque imagínense cómo va a ser superior ese muchachito que está ahí a ellos. Que eran tan inteligentes y tan... Tú sabes cómo son la gente, los muchachos ya grandes, que no pueden entender que vienen precisamente cuando se tiene la experiencia de Dios. Se va renovando la fe de una manera increíble. Por eso necesitamos nosotros llevar a mucha gente a los pies del Señor. Porque hay manifestaciones sobrenaturales en las personas y sobre todo en este momento en la diversidad de dones que hay en la iglesia. Para en la unidad de la iglesia que haya manifestaciones sobrenaturales. ¿Cómo nosotros entender todo esto? Bueno, cuando las profecías se cumplen. ¿Cómo se cumplió la profecía? ¿Cómo se cumplió eso? Bueno, mucho tiempo después, imagínense ustedes cuando llevaron, vendieron a José, lo vendieron, lo vendieron como esclavo y llegó a parar en Egipto. Y toda la historia de José en Egipto, Dios mío, Señor. Y después tener que llegar a pedir cacao. ¿Cómo es que se dice allá en mi pueblo? A pedir cacao. Como decía mi papá, el mundo da muchas vueltas. Ajá. Y entonces... Nunca ellos se imaginaron lo que iba a suceder muchos años después y cómo ese hermano era quien les iba a solucionar el grave problema y todo lo que sucedió después de este gran encuentro nuevamente de José con sus hermanos. Y que se iban a imaginar que el primer ministro de Egipto, vestido elegantemente y todo lo demás, y claro, con intérpretes ahí, pero claro, no necesitaba intérpretes. Él entendía, por supuesto, eran sus hermanos que estaban hablando ahí. Y bueno, fue tan emocionante eso que lloró. Dice aquí que, como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José los entetía. Entonces, José se alejó de ellos y rompió a llorar. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba mostrando que se había cumplido la profecía cuando él, muy niño, vio la revelación que Dios les estaba dando de lo que iba a suceder años después. Entonces, imagina eso, Isidra. A mí me encanta saber, o sea, cómo José se da cuenta que falta otro de los hermanos, que es Benjamín, el más pequeñito, y ese lo iba a dar al padre, el papá, pensando que de pronto iba a suceder algo tremendo y no fuera que le fuera a suceder algo al más pequeño, que era Benjamín. Pero, sin embargo, José, que conocía. Sí, y si ya había perdido un niño, un hijo. Sí, no quería perder otro más. Y entonces, por eso, viene este y le pide que le traigan nada menos a él. Ajá, entonces, ¿cómo se quedarían ellos? O sea, yo me imagino que todo esto fueron de sorpresa en sorpresa, ¿no? Este encuentro de José con sus hermanos. Pero, Isidra, me parece tan tremendo es cuando esta gente va a hablar con el primer ministro, primeramente, elegantemente vestido como primer ministro. Bueno, en la jerarquía que tenía como ministro, después del faraón no mandaba más nadie, sino José era ese, el que mandaba. Y sorprenderse de ver que les había atendido y, bueno, y esa petición de que le trajeran su hermano. Y, Dios mío, Señor Jesús, saber que las cosas de la revelación, por eso nosotros tenemos que estar alerta porque no sabemos a dónde vamos a llegar cuando tenemos, como decía estos de Emmaus que estaban pidiendo, nos estaban haciendo invitación. Que ellos oraban, precisamente, ¿por qué? Porque cuando se tiene esta palabra, esta experiencia del Señor, vamos a ir mucho más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Entonces, usted está tratando en este momento y está escuchando que a través suyo también puede haber muchas experiencias tremendas porque, ¿saben ustedes quién es usted? Amiga, oyente, mamá que me está escuchando, papá que me está escuchando, hermano que me está escuchando. ¿Quién eres tú? Un diseño muy perfecto, con grandes capacidades que el enemigo Satanás no quiere que usted descubra y que te acusa de su pasado para que te haya esclavizado al pasado y no pueda entrar en la dimensión de la revelación y en el presente. Por eso nosotros decimos, hoy es un día precioso y además decimos, hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. Por eso vamos a una pausa y ya regresamos. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. José era el gobernador del país, el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca. ¿Ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acercó. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido. Los sueños. Los sueños que había tenido acerca de ellos y les digo. Ustedes son espías. Solo vienen a ver cuántos son los puntos debilis del país. No, señor, contestaron ellos. Nosotros, sus servidores, hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos del mismo padre. Somos gente honrada. Nunca hemos sido espías. No es cierto, insistió José. Ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Pero ellos contestaron. Los servidores de ustedes somos dos hermanos hijos del mismo padre y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. El otro es el que tenía en la frente. Y cómo no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque justamente no había en ellos esa capacidad. Y nunca se seguimos a imaginar las cosas que Dios hace. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Esa situación tan difícil que se presentó en esa hambruna tan terrible. Sin embargo, como por ellos haber hecho esa maldad. Pero sin embargo, Dios la convierte en una gran bendición para ellos y para el pueblo. Porque José era un hombre justo y por eso tenía ese cargo tan importante. Y ellos llegaron ahí a comprar trigo. Por eso todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. El hilo conductor de la liturgia. Oye, pero es que es tremendo. Salmo 32 dice. Muéstranos Señor tu misericordia. Y dice en el último astrofa del Salmo 32. Dice. Cuida el Señor de aquellos que los temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. ¿Cómo? Y en época de hambre les da vida. Les da vida. Por eso necesitamos nosotros entender y comprender que todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Todas. Entonces, ¿quién puede convertir esa tragedia de que querían matar a ese niño y que lo vendieron como esclavo? Los propios hermanos. ¿Y qué tragedia para su papá? Dios mío, Señor, saber que le presentaron la ropa de él, lo que el Señor le había dado a través de la vestidura. Sí, entonces se representaron ensangretada, pero no era de sangre de José, porque puesto que no lo habían matado, era de un cordero, pero ellos, o sea, por eso un pecado arrastra otro pecado y otro y otro y otro. Ellos acomodaron esa mentira de esa manera para engañar y que el papá quedara tranquilo. Se nos acaba el tiempo, pero tenemos ahí a quién nos puede a nosotros saber que el Señor nos da un traje muy especial para la jerarquía que tenemos como hijos de Dios en esa experiencia del bautismo. Escuchemos a Monseñor. Bendito sea Dios por la salud de Monseñor. A través del bautismo también nos convertimos en templos de la gloria del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros nos olvidamos del Espíritu Santo, que es quien actúa desde dentro de nosotros con sus luces, con sus dones, para guiarnos y para poder ser excelentes hijos de Dios y decididos discípulos de Jesús a través del testimonio de vida. Ser templo del Espíritu es sencillamente manifestar que Él, el Espíritu, está dentro de nosotros, que no somos hijos de la carne, sino hijos del Espíritu para alcanzar la plenitud de vida con la cual el Señor nos ha dado la capacidad de llegar a la salvación eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Está hablando de la venida del Espíritu Santo. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. Esa es la gran certeza que nosotros tenemos que creer y tener en nuestro corazón, que no somos cualquier cosa. Somos templo y morada del Espíritu de Dios que habita en cada uno de nuestros corazones. Por eso necesitamos tener este mensaje de esa experiencia hermosa que el Señor nos regala a través de esta evangelización, a través de este mensaje que el Señor nos va dando y la alegría de saber que vamos mucho más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, significa Dios en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer entender que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, se nos acabó el tiempo, sí, Señor. Será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidémonos al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidre habrán en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero a ver.